Hace ya varias semanas que comentamos que los títulos de nuestra operadora continuaban presentando una impecable tendencia alcista dado que, desde hace algo más de dos años, el precio sigue desplazándose sin mayor problema por encima de la directriz alcista que uno a los sucesivos mínimos crecientes. Es cierto que el rebote, tras la última fase correctiva, se ha producido antes de apoyarse de nuevo a la directriz, pero tampoco era obligatorio que lo hiciera. De hecho, lo realmente importante es que a día de hoy los mínimos y máximos siguen siendo crecientes y así, como ya saben, solo cabe seguir escalando a posiciones. Llegados a este punto, lo cierto es que con sus lógicas correcciones intermedias no se puede descartar una vuelta a los máximos anuales en los 12.93.50 euros. Gracias por ver el video.